El presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, y la alcaldesa de Calzada de Calatrava, Gema García Ríos, han inaugurado la carretera comarcal 504A tras las obras de revestimiento, rehabilitación superficial y mejora de la seguridad vial que se han llevado a cabo y que han supuesto una inversión de 111.136 euros por parte de la institución provincial. La CR 504A, que constituye la salida natural del núcleo de población de calzada hacia puertollano, presentaba graves deficiencias del firme, sobre todo de roderas, que hacía necesaria una rápida intervención, ya que se encontraba comprometida la seguridad vial del tramo, especialmente en situación de lluvias. Las actuaciones realizadas han permitido mejorar el drenaje longitudinal y transversal, el firme y la señalización, tanto horizontal como vertical, de tal manera que se ha incrementado la seguridad vial y la durabilidad del pavimento y la propia carretera. El presidente de la Diputación destacaba cómo esta nueva infraestructura garantiza un mejor tránsito de los vehículos y la seguridad de la vía, subrayando cómo, a pesar de tratarse de una inversión pequeña, el efecto es mayor que la cuantía. Nosotros aspiramos a utilizar nuestro presupuesto en beneficio de los hombres y mujeres de nuestra tierra para que no pierdan ningún derecho, sino para que puedan ejercitarlos y disfrutarlos todos de manera plena. Y las carreteras también, y la obra pública, sirve para generar empleo. Somos muy conscientes de que cada euro que invertimos, finalmente, además de mejorar una vía, tiene un efecto en la generación y en la consideración de empleo. Y estoy convencido que esta apuesta que estamos haciendo en este Ecuador de la legislatura para desarrollar todo el presupuesto público va a tener también un efecto muy positivo en la recuperación de la economía provincial y del empleo. Una actuación que forma parte de un proyecto global de mejora de las carreteras dentro del Plan Ciudad Real Activa, que con una inversión cercana al millón y medio de euros, tiene por objeto no sólo ofrecer mejores condiciones de seguridad, sino también dinamizar la economía provincial y contribuir al desarrollo socioeconómico de nuestro territorio. La alcaldesa de Calzada de Calatrava, Gemma García, destacaba cómo invertir en infraestructuras básicas de los municipios rurales es invertir en igualdad de oportunidades. Y hacía explícito su agradecimiento a la Diputación por su interés, su trabajo constante y coordinación con los ayuntamientos para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.